No creo que no hay nada más en este salón. El presentador erróneamente ha dicho que yo vivo en Cartagena. Yo llegué antes a la gente de Cartagena, no conocía Cartagena ni días antes. Yo vivo en Bogotá hace casi 15 años, en el barrio de Texaquillo, y pues como casi todos, he escribido desde tempranas edades, pero nunca me había propuesto publicar, hasta que tuve la obligación de cumplir una promesa. Que tardé 10 años en hacer guerra, y gracias al destino, a ese azar, encontré en Bogotá, en un acto literario, a un gran poeta cubano, Alberto Rodríguez Tosca, recientemente fallecido, a la edad de 52 años, en la vida que esté, en una y en cualquier otra en la que yo pueda estar, en un sentido, en un minuto homenaje a mi hermano, amigo y maestro Alberto. Respecto a mi libro, Alberto fue el director de esta publicación. Primera publicación mía, me estrenó como escritor, me estrené como escritor el 26 de noviembre, sin tenerlo en la Casa de España, en Bogotá. Es un libro de poemas, en corrosa y en verdes. Consta de cinco capítulos, perdón, de cuatro capítulos, reunidos por distintas experiencias, aunque tratamos todos de que alejarnos de nuestro dios, nuestro dios, nuestra iglesia y nuestra gente, por mucho que queramos disimularlo. Entonces, Las músicas del aire, es un libro de vocación, un capítulo de vocaciones en este libro. Voy a leerles, quizás es lo más importante, que escucha en la voz del poeta. Es un poema, que se titula El silencio que oigo, que lleva 20 gracias, del poeta José Vierno, que dice, bendito sea Dios, porque inventó el silencio. Y el poema dice, La luz itinerante, se fuga del espejo inclinado. En la tierra, se pierden los ojos, de una alombra, que persigue a otra que pase. El imposible silencio, de un moscardón, son las agujas, del reloj, de un rayo. Una sinifónica, en la lejanía de la edición, el jilguero, y su área, todo lo demás, callado. Benditos, el mediodía y su padre, por este silencio, que oigo. A este mismo libro, pertenece también, perdón, a este mismo capítulo, el poema, los viernes, en el jardín. Sin querer, todos los viernes, se ponían cita en el jardín. A donde van los besos, las palabras, se miran, sin querer. Y sin querer, los ojos, se desentienden, de sus lágrimas. El jardín, era jardín, solo, cuando ella, no le damos.